Tengo algo que contarte. La Marina estadounidense está dedicando una buena parte de sus recursos en el Medio Oriente a tratar de hallar a una parte de un equipo de tropas especiales de interdicción marítima que se perdió en el mar en medio de su reciente guerra aéronaval contra Yemen. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. Las aguas del Mar Rojo se tragaron a los mejores comandos navales de la US Navy en una nueva derrota estadounidense ante Yemen. Al Pentágono no le está yendo nada bien en la nueva guerra de la Casa Blanca que pretende meter en cintura al irreverente gobierno yemenita de Ansaralaj. Y es que los famosos Navy SEALs, los comandos mil veces glorificados por Hollywood, considerados la elite de la elite de todas las unidades de tropas especiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, sufrieron una estruendosa derrota en su propósito de torcerle el brazo a la llamada milicia UTI. Que se ha convertido en el dolor de cabeza de las mayores economías occidentales, al condicionar el tráfico en una de las principales rutas marítimas del mundo al cese de la guerra en Gaza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La confrontación en Gaza, iniciada en octubre pasado, dio lugar a una guerra aeronaval en el Medio Oriente y una crisis de grave impacto para todo el comercio mundial. Está convirtiendo al Mar Rojo en un cementerio para la Armada de los Estados Unidos. Te contamos todo lo ocurrido. Los Navy SEALs son derrotados en su intento por imponer la ley del más fuerte en la nueva guerra de los Estados Unidos contra Yemen. La U.S. Navy perdió a varios de sus comandos en una acción marítima que trató de aislar a Yemen de Irán en el nuevo conflicto militar de Oriente Medio. El mando central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el organismo militar del Pentágono encargado de controlar las operaciones en la región del Oriente Medio, informó de la pérdida de dos efectivos de los Navy SEALs cuando trataban de abordar un buque frente a Somalia. De acuerdo con el comunicado oficial de los militares estadounidenses, los dos comandos navales se perdieron en las aguas que separan a Yemen y Somalia, sin definir su ubicación exacta, lo que hace presumir que el incidente se haya producido en el Golfo de Adén, la entrada sur al Mar Rojo. La frustrada operación de abordaje se llevó a cabo el pasado jueves cuando un equipo de los Navy SEALs, transportado en un bote rápido artillado, trató de abordar una embarcación de pequeño porte, momento en el cual un primer efectivo estadounidense cayó al agua. Tan pronto se percató de la caída de su camarada, otro comando naval estadounidense se lanzó a las convulsas aguas para tratar de rescatarlo, perdiéndose ambos en el mar, sin que hasta ahora se tenga noticias cerca del paradero de ambos efectivos militares. Según el reporte oficial, el equipo de intervención de los Navy SEALs, involucrado en el incidente, está adscrito a la quinta flota con base en Bahrain, en el Golfo Pérsico, y estaba destacado a bordo del USS Louis B. Puller, buque descrito como una base marítima móvil expedicionaria. De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses que citaron a varios funcionarios militares anónimos del Departamento de Defensa, los radares y aeronaves de la Marina detectaron un pequeño barco que no tenía bandera de ningún país y documentación. Los marinos estadounidenses presumieron que la embarcación detectada transportaba armamento de fabricación iraní con destino a las Fuerzas Armadas del Yemen, controladas por el gobierno del Movimiento Islámico Chiita Ansar al-Aj, por lo que intentaron abordar el mismo. La Armada de los Estados Unidos movilizó desde sus portaaviones y submarinos nucleares hasta sus tropas de élite para tratar de contener la solidaridad de Yemen con Palestina. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. El estado del mar resultó demasiado agitado para efectuar en ese momento la operación, por lo que las olas altas derribaron a un efectivo de la lancha rápida, impulsando a otro comando a lanzarse a las aguas para auxiliarlo, perdiéndose casi de inmediato el rastro de ambos hasta hoy. Prontamente la comandancia de la quinta flota de la Armada estadounidense ordenó una operación de búsqueda y rescate en la entrada al Mar Rojo por el Golfo de Adén, que mantiene movilizados helicópteros, drones, aviones de patrulla marítima y embarcaciones en medio de la guerra. Según los funcionarios militares del Pentágono, las aguas del Golfo de Adén son cálidas y los miembros de los equipos de los Navy Seals están entrenados para este tipo de emergencias. Sin embargo, el paso de los días, sin que se tenga noticia de los comandos, hace presumir lo peor. El incidente, que ocurrió aproximadamente a las ocho de la noche hora local del jueves de la semana pasada, mantiene aún ocupados ingentes recursos de la Marina de los Estados Unidos, mientras la confrontación militar y la tensión en la región del Medio Oriente no hace más que agravarse. Los funcionarios estadounidenses aseguraron que el accionar de sus comandos navales no estaba relacionado con la operación Guardián de la Prosperidad, la misión de las potencias occidentales y sus aliados regionales para proteger el tráfico de los buques mercantes israelíes en la zona. Según la fuente citada por varios de los principales medios de comunicación de Washington, la misión de los Navy Seals tampoco guarda relación los ataques que los militares de Estados Unidos y al Reino Unido han realizado en contra de las Fuerzas Armadas de Yemen en la última semana. Sin embargo, según comunicó el mando central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en una acción posterior a la pérdida de los comandos, sus camaradas lograron relocalizar el buque sospechoso y abordarlo, habiendo capturado un alijo de armas iraníes con destino a Yemen. De acuerdo con un funcionario del Pentágono, la tripulación del buque estaba planeando transferir a otro barco frente a la costa de Somalia diversos componentes para misiles balísticos de fabricación iraní de mediano alcance, incluidas ojivas y motores para llevarlos a Yemen. El nuevo equipo de intervención de los Navy Seals, que finalmente logró tomar control del pequeño buque, logró detener a una docena de tripulantes sin documentación. Tras confiscar el valioso cargamento de equipos militares iraníes, se hundió el barco abriéndole varios agujeros en el casco. Desde hace años, la Marina de los Estados Unidos lleva a cabo misiones regulares de interdicción en la región para controlar la piratería frente a las costas de Somalia. Sin embargo, estas misiones han tomado otro cariz en el presente de cara a la guerra abierta de Washington contra Yemen. Las Fuerzas Armadas de Yemen, controladas por el gobierno del movimiento islamista de corte chiíta Ansar al-Ah, conocidos por los medios occidentales como los rebeldes Suti, poseen un poderoso arsenal militar suministrado en buena medida por el gobierno de Irán. Hasta ahora los militares yemenitas solo han usado una pequeña fracción de su inventario de drones kamikaze, misiles balísticos, misiles crucero y misiles antibuques de origen iraní y también de producción local, logrando poner en jaque a buena parte de las economías occidentales. Las acciones militares ordenadas por Ansar al-Ah también han logrado paralizar prácticamente todo el tráfico marítimo de Israel en el Mar Rojo, como reconoció Elizabeth Marum, ex comandante de la Armada israelí, quien resaltó que el 95% de los bienes importados y exportados de Israel pasan por el Mar Rojo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande